Qué bueno que me toco contigo para que me levante el ánimo el día de hoy. ¿Cómo estás, mi linda? Muy bien. ¿Ustedes cómo están allá en casita? Qué gusto me da saludarlos a todos. Seguro están hambrientos y con ganas de ver esta receta para poderla hacer ya en su casa, mi linda. ¿Qué tal si me ayudas a ir abriendo para que les podamos... ¿Ya nos los vamos comiendo o qué? Si quieres, ¿eh? Ay, ay, ay. Ve nomás esto. Aparte está padrísimo la presentación. Hay que comer el postre primero. ¿Qué les parece? Oye, ¿pero serían presentaciones individuales? Yo creo que como para dos. O sea, este es un poquito abundante. A lo mejor te puedes comer una, pero estás medio golosillo. Yo pasé. Y Mauricio, bueno, ni lo pregunto. ¡Qué rico! Miren, nada más. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si empezamos? Melate, cacahuate. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, tenemos por aquí queso crema. Aquí tengo una barrita más grandota, pero con varias barras chiquitas. Ok, esto es queso crema. Tenemos esta porción. Sí, son 500 gramos de queso crema. Perfecto. Tengo por aquí galletitas de vainilla, las que más te gusten. Hasta hay un cereal conocido en Estados Unidos que se usa para hacer este tipo de postres. Y generalmente lo que hacemos es que, no les dije, ¿verdad? Pero vamos a hacer un cheesecake. Ah, bueno, ya sabían, pero un pastelito de queso porque yo no hablo inglés. Un pastel de queso. Sí, exacto. Cheesecake o pastel de queso. La maravilla y la superventaja de esta ocasión es que no vamos a utilizar horno y eso nos ayuda que si no tenemos un horno o no tenemos mucho tiempo. Yo no tengo horno, por ejemplo. Pues, por ejemplo. Está bien. Cocina para solteros, esta la podrías utilizar sin bronca. Entonces vamos a dejarlo un ratito afuera del refrigerador, queso crema sin sabor, normalito. ¿Dónde lo compro este? ¿En cualquier lugar? Grandote, en los super, como ya más industriales. O mercados ya de los... Sí, pero yo creo que con los paquetitos del queso crema que más les guste es suficiente. Ahora vamos a moler las galletas, vamos a picar nuestras nueces, picar el chocolate. Tengo por aquí galletas de chocolate como para darle otros sabores. Ya molinitas. Pero a partir de esta receta vamos a hacer todo lo que necesitamos. Perfecto, me gusta. Entonces empezamos, vamos a batir el queso crema. Exacto, esta es la receta como principal. A partir de esta podemos hacer muchísimas creaciones. Está un poquito frío todavía. ¿Quieres que te ayude a partirlo? ¿Vas a poner la mitad nada más? ¿Me ayudas? No, lo voy a hacer todito. ¿Para qué? Y mientras tú vas haciendo eso, yo voy a sacar por aquí un poquitito de ralladura de naranja. Es importante que le pongamos un perfume. A mí me encantan los cítricos, podría ser de naranja, de mandarina, de limón. Realmente el que más me guste. Es que el cítrico le da como un saborcito diferente, ¿no? Ay, sí, buenísimo. Ok, ya está aquí partidito. Ya está, le vamos a agregar esto por acá, un poquito más de ralladura. Y yo voy a fundir mantequilla. La mantequilla me va a servir para darle ese saborcito a la costra del pie de las galletas. Oye, pura cascarita, ¿verdad? No llego hasta la... No, pura cascarita. Si llegas a la parte blanca puede llegar a amargar. Pura cascarita. Entonces, fundimos la mantequilla y por acá vamos a hacer lo siguiente. Tengo mis galletas. Este es un truquito. Si le ponemos un par de cucharadas a la galleta, vamos a tener un extra crujiente. No lo necesita por dulzor, sino por textura. Voy a agregar un poquito de canela y en este punto podrían agregarle nueces, avellanas o lo que más les guste. Almendrita, pistache. Todo molidito o por lo menos picado finamente. Lo mezclamos muy bien. Y si de repente tienen un pedacito más grandecito, está perfecto. Porque a la hora de comer a mí siempre me han gustado las texturas. Entonces ese crunch con lo cremoso del pie de queso te puedes morir de la delicia. A todo el mundo nos gusta así como dirías tu crunchy. Crunchy, exacto. Y ahora tengo el queso. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle leche condensada y esto me va a ayudar a ablandar mi queso. Ok. Aquí toda la leche condensada. Sí, y lo que va a hacer es que no nos quede tan ultra, ultra dulce. La ventaja de este postre es que podríamos combinarlo con café, con menta, con lo que quieras. Oye, linda, y este postre no queda... A mí, por ejemplo, no me gustan los postres que quedan secos. No, nada. Este para nada queda seco. No es nada seco. Húmedos, ¿no? Exactamente. Le acabo de poner un poquito de crema y fíjate, Charlie, tú lo vas a hacer. ¿Yo? No salpicar. Sin miedo, ¿ah? Poquito a poquito lo vamos a ir acremando. Por eso sí es importante, si tienen oportunidad en casa, tengan el queso un ratito fuera del refrigerador. Ok. Y así poco a poco vas. Ok. En lo que Charlie hace esto yo voy a traer el limón que va a ser mi receta principal. Me interesa que tanto, papá, porque en una de esas te aviento un pedazo de queso, ¿eh? Ahora sí que estamos acremando. Mira, siempre se aprende algo. Esa palabra yo no me la sabía, linda. Es una palabra muy guapa, muy elegante. Ok. Tengo por aquí limones. En esta ocasión voy a hacer el postre de limón, un cheesecake o pastel de queso, pie de limón. Voy a cortar más o menos unos seis limones por cada 250 gramos de queso. Acuérdense que yo dividí esa mezcla básica y hice un montón de sabores para el chupón y para Cris que me corretea bastante y para Sandy. Hoy sí le llevamos a Sandy, ¿verdad? Que está ahí arriba en la cabina. Sí, Sandy te lo mereces. Siempre nos dice, está delicioso. Te vas a dar un ratito más, así que sí. Y aquí el chupón. Y a Ricardo. A Ricardo también. Me están saliendo primos. Última, estoy oyendo ya una cantidad de parientes aquí en el chicharito. Miren, miren, miren. Dije Ricardo porque Ricardo es el director de cámaras lindas. Ah, no, Ricardo se lo merece muchísimo. Si no lo nomás, van a echar foco al chocolate y no a ti. Ricardo se lo merece muchísimo también, todos. Es un tipazo, ¿eh? Y aquí en el foro, ¿quién quiere cheesecake? Bueno, el chiste es que aquí podríamos utilizar mandarina, naranja, cualquier cítrico. A mí me encanta. Algo que me vuelve loca es el pie de limón. Es que de verdad es una chulada de mis favoritos en el mundo mundial. ¿Qué crees? Lo hizo bastante mal, Charlie. Nos hace falta un montón de batido. Oye, no, hombre, gracias por el piropo este tú, linda. Tengo que aprovechar para que me vean más a mí que a ti, oye. ¿Dónde le voy a meter tú, muchachos? Te voy a estar muy famoso. Tengo que decirles que yo les puedo enseñar. Por lo menos a cremar un poquito más. No, y la verdad, linda, que tienes mucha paciencia para ayudarnos y todo. Lo dices bien cariñosa, es que, hombre, qué bárbaro. Híjole. No, no era en mala onda, pero yo quiero que el cheesecake de mis amigos quede perfecto. ¿Pero cómo hace cuando ya está esto bien? Cuando ya no ves bolitas, cuando ya no tienes grumos. O sea, tiene que quedar realmente como crema, o sea, como un yogur, como crema. Ahora le voy a agregar la vainillita y la vainilla siempre le da buen sabor a los postres. Ok, más, más, más. Oye, ¿te ahorras el gimnasio, ah? Claro, ya tengo mi mantequilla fundida. La voy a agregar a mi galleta y ahorita la voy a mezclar. No se me asusten, no vamos a hornear, no vamos a extender. Simplemente lo vamos a rellenar en estos vasitos. Y así como vamos a mezclar la parte que lleva limón, mezclaríamos la parte que lleva galleta molida de chocolate, o que lleva dulce de leche, o cajeta, que a ti te encanta. Me encanta. Ahora sí, mis, a ver, dale el buen ojo. Ya, lo veo mejor, todavía tiene grumitos, pero el tiempo de la tele, vuela. Se me hace que me está poniendo aquí para que yo no hable. Como dices, qué bárbaro. Solo así, ¿verdad? No, Charly, sí es un placer compartir la cocina contigo. No, a mí me encanta prenderte siempre. Y con Mau, que viene a echar ojo a lo lejos. ¿Tienes que probar, Mau? No, a lo lejos, estoy a lo lejos. ¿Tienes que probar, papá? A Mau también le toca. Voy a rayar un poquito la ralladura de limón. Estoy así como los perros de mi casa, que empiezan a ver rico. Ya se acercan. Ya tiene vainilla, ya tiene leche condensada. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Quieres sentir la adrenalina de cocinar? Pégale, papá. A ver. Prefiero sentir la adrenalina de probar. En mi lengua. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner esta base de queso. Ya esta me sirve, repito, para todo, para todos los sabores. Esta es la natural. Y voy a usar más o menos 250 gramos por cada seis limones. Qué rico. Oye, aparte es un postre frío, ¿verdad? Es un postre frío. Me encanta. Lo dejas un ratito en refrigeración y queda maravilloso. ¿Qué te parece si lo vamos integrando, que quede muy, muy bien? Perfecto. Aquí no se preocupen, no necesitas más azúcar. Ya es bastante dulce. Mau, tú puedes venir a catar, ¿eh? Ya hay una selección. Ay, no me digas eso. ¿Cuál a catar? A lavar. Exacto, exactamente. Sí, oye, pues como que a catar, ¿qué pasó? Ok. Sí, vayan a envenenar. Para una pucharita. O dos. Para, Mau. Toma. O dos, mira, me paso a este lado. Mira, este es extra dulce de leche, limón, chocolate. Oye, qué delicia, cómo huele ya con el limón, con la cáscara, con el cítrico. Huele mi Mau, de verdad. Pero hay que integrarlo muy bien porque todavía hay todo el limoncito por ahí. Oye, huele con el cítrico. Pero todavía hay que rebolar, te agarraste puro limón. No, pues está buenísimo. Todavía te falta. Está buenísimo. Bueno. Oigan, me dicen que tenemos ya resultados de la encuesta de los videos virales. ¿Ah, sí? A ver cuál le gustó más. No me digan que el de Luzma porque me va a caer mal el impostor. No, 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 se los dejo. Mira, el de Luzmaría. ¡No! ¡No! 39% del perro. No está increíble porque la labor del perrito es lo mejor. No saben ni qué hace el perrito, lo llevan a jugar esa pobrecita. ¡No! Es como de pilas. ¡Qué barba! A ver, a ver. Es sensible, no como otros. A ver, de ahora en adelante vamos a hacer esta dinámica, a ver si les parece bien. Cada quien le va a echar esas ganas y le vamos a poner a consideración del público cuál es el mejor video. ¿Les parece bien? Me encanta. Lo soltamos a redes sociales, a través de redes sociales que la gente empieza a decir cuál le gusta más, cuál no le gustó. Pero en cualquier género. Y de plano, ¿quién no debe traer nunca un video viral? Me encanta, me encanta. Pero en cualquier género. El que sea. Abierto. Abierto. Perfecto. Ya está, lanzado al aire. Para terminar, tengo la base de galleta y con una cuchara simplemente, o podrían utilizar una manga pastelera, pero de repente no tenemos, vamos a colocar el relleno así, tal cual, sin mucha ciencia. Linda, cálmate, por favor. Delicioso. Estamos cocinando tranquilos. Estamos cocinando tranquilos. Pero pues quiero apapacharlos, así que otra capita de galletas. Oye, y quiero pensar que los niños son mega fans de esto, ¿verdad? Claro, además no corren peligro, es divertido, es entretenido. Yo creo que a las hijas de Luzma les encantaría hacer esta receta. Sí. Yo creo que les gustaría mucho, a mis niñas guapas. Qué rico. ¿Qué? Van a querer probar, Anita, Luzma. Que si van a Querétaro. Van a Querétaro. Lo llevamos al tope. Los vamos a estar vendiendo el vasito a 25. No se preocupen, me pagan mañana, ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque luego no traen ni. Y miren nada más, un poquito de galleta para identificar, un poquito de limón. Oye, y nuez así o algo le podemos poner arriba también. Podríamos, claro. Y es que puedes hacerlo como quieras y el sabor que quieras. A ver, un toquecito de nuez, se ve... Se ve guapísimo nuestro postre. ¿Qué onda? ¿Probamos? Vean nada más esto. Está bien, probemos. ¿Este de qué es, Linda? Este es de dulce de leche. Este es de chocolate con galleta de chocolate. ¿Dulce de leche? Y este es de extra dulce de leche. Aparte, ¿sabes qué me gusta, Linda? La presentación. Mira, este tiene dulce de leche y nuez que a ti te gusta. Este es el que es mi favorito, el de limón, el que le voy a guardar uno a Sandy. Pero quiero con galleta. A ver cómo se llama nuestro director de cámaras. A Silvia, a Mario, a Chuponcito, a Lucito. Oye, nuestro director de cámaras. A Ricardo, a Moni, a todos. Pues gracias que nos dieron un poquito de tiempo porque todos querían probar. Ya vieron. Claro más esto. Que les antoje en casa, háganlo de verdad porque está súper fácil. Todas las capitas. Acuérdense de refrigerarlo una hora por lo menos. Me encantó. No voy a desmayar. Oye, buenísimo. Muy cañón. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.